Mis manos son, con esto, cura la gente, ¿no? Sano bastante, me gusta mucho. Lorenzo Nicasio, de 52 años, es perseverante y entusiasta. La pérdida de su visión no le fue impedimento para seguir adelante. Por el contrario, llevó cursos de masoterapia y hoy se gana la vida ayudando a la gente a liberar tensiones y tener momentos de relajación, sin importar el lugar al que deba ir. Un año ya salí, me rabité y ya me dediqué a lo que es estudiar, lo que es el masaje, ¿no? A esa voy a trabajar así a domicilio, voy así distrito muy lejos y con voluntad de Dios salgo para adelante, ¿no? Usuario del programa Contigo del Midis, Lorenzo vive en el distrito de Independencia. Recibe una subvención económica bimensual que complementa con sus ingresos como masajista para solventar sus gastos personales y los estudios de su única hija, quien sueña con ser abogada. Entre cremas relajantes, masajes, acupuntura y la técnica de las ventosas chinas, pasa sus días Lorenzo, orgullo de la pequeña Alison, su hija. Te sacrificas y siempre quieres lo mejor para mí. Muchas gracias por no abandonarme, por estar allí, por tener tu presencia y siempre contar contigo. Hoy comprende que su hija lo necesita y tiene claro que no hay impedimentos para avanzar. La discapacidad no es incapacidad, ¿no? Puede ser para adelante. No solo vive comprometido con su hija y con sus clientes, sino también tiene un alma solidaria y cuando el tiempo se lo permite, apoya a personas como él, enseñándoles las técnicas de la masoterapia para que puedan mejorar sus economías y sacar adelante a sus familias. Siempre me ha gustado apoyar a las personas así. Tengo amigos que hay, se me dice Lorenzo, decídenme. Lorenzo es un hombre alegre y optimista. Por sus venas corre sangre de emprendedor. Sueña con tener un local propio para ofrecer sus masajes a más gente desde la comodidad de un espacio seguro. Con sus prodigiosas manos, relaja y brinda beneficios a sus pacientes, pero, principalmente, son sus ganas de salir adelante lo que enorgullece a su familia. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Con Punche Perú, Gobierno del Perú.